Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2, yo hoy os traigo un nuevo vídeo de Darksiders, vamos a continuar justo donde lo dejamos, nos falta encontrar un portal, que vamos a ver el mapa, a ver dónde está, vamos, qué tal el quinto pepino, pues venga, vamos para allá, rapidete que nos vamos a por él, a ver, por aquí me parece, vamos por buen camino, y bueno, me quedan por hacer muchas cosas por aquí, pero bueno, ya lo estuve comentando en el último episodio, que nos hacen falta nuevos poderes para acceder a nuevos sitios y a nuevas cositas, así que lo vamos a tener que tomar con calma, aquí está, aquí está por tal que nos falta, que vaya por Dios, que bajito está, estaba en la parte de abajo, venga, vamos allá, a ver qué nos toca hacer hoy, qué prueba tiene para mí el ojazo, ahí está, ojazo, vamos a ver, haz que al menos un soldado no muerto sobreviva hasta que se agote el tiempo, ganarás almas por cada soldado no muerto que sobreviva, vale, entonces es que tenemos que hacer el gamba, ¿no?, por aquí, estar por aquí intentando escapar de ellos, básicamente, ¿no?, venga, seis, ah, los soldados, vale, vale, es que los soldados no muertos son diferentes, ah, que hay que matar, vale, 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 venga, eso para ti, vale, 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 ahora entiendo, hay que matar a los otros, vale, cuatro minutos me habéis dado, eh, un poquito cortita la cosa, eh, pero bueno, de momento sí que vivos hay unos pocos, no sé ni me atacan, me ha parecido ver que sí, eh, de momento aquellos como son dos contra uno, don't worry my friend, que sigan ahí atacando a tope, venga, vamos allá, que vienen, me atacan, me atacan a mí, eh, yo creo que no, creo que no, así que puedo, puedo explayarme, vaya, joder, estoy disfrutando con la guadaña, eh, que locura, que te ha parecido eso, me ha molado mucho, ahí, eh, mega ataque, pero lo peligroso viene ahora, que están los tiparracos estos, que no me molan un pelo, y que directamente, pues voy a ir a por ellos, a saco, claro, venga, a ver el otro, cuidado, que está atacando ahí a dos compis, muérete, haz el favor de muérete, eh, eso es, perfecto, vale, todavía quedan seis, ese ataque giratorio me viene de perlas, oye, he quedado por aquí, zasca, de momento me sobreviven los seis, de momento, vamos a ver qué es lo que tarda en morir, uy, 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 qué locura, qué es esto tanta gente por aquí, venga, muéranse, me confunden, eh, los confundo con los otros, venga, a casita, majete, ¿queda güero por ahí? Sí, otra vez los gordacos, uh, qué peligro, los, no, el gordaco en cuestión, Uy, pa' bien, cuidado, cuidado, vale, ¿qué he hecho? No, va, he hecho el tontito un poco, ahí sí, otra vez, he hecho el tontito, un poquito, ahí, vale, no me acuerdo que para poder utilizar las habilidades que tengo en la cruceta, tengo que dejar de apuntar, y esto no me acuerdo nunca, siempre me pasa lo mismo, vale, vale, no sé qué he hecho ahí, estoy, me he liado ahí con las, como decía, con las habilidades, a ver, ya me han matado a uno, ven aquí, gordaco, déjame tranquilo, hombre, ya está bien, vale, es que nunca me acuerdo, es que es con el botón, no con la cruceta, Uh, que me quedan dos solos, ¿qué pasa aquí? Pero cómo de repente se han muerto ahí, todo el personal, bueno, pues tenía seis y de repente se han muerto todos los pobres, pero bueno, hemos pasado la prueba en cuestión, no me he dado cuenta, eh, la verdad es que no me he dado cuenta, vale, aumenta instantáneamente el nivel de caos de guerra al máximo, estupendo, venga, y venga, bueno, pues ya nos hemos deshecho de todos los portales, pues ahora deberíamos de volver, parece que esa era la última, salgamos de aquí, correcto, vamos a volver, con el golem, para que no se abra la puerta, ¡ábreme la puerta! ¡Pajarito! Vale, ¿dónde he? Me he equivocado, me he equivocado de sitio, eso pasa hasta en las mejores familias, es por aquí, ahí está, vale, vamos a necesitar el cuerno, así que, ¿o no? ¿Sí? Sí, vamos a necesitar el cuerno, claro, entonces, ahí está, venga, despierta, gracias por despejarme el camino, hombre, perfecto, pues vamos a, parte de armadura abisal, perfecto, vamos a cambiar el, eso es, vale, así se cambia rápido, y yo, no me entero, la mitad de las veces, bueno, pues es lo que pasa, venga, nos vamos, por aquí, vale, llegamos a una estación del tren, por lo que parece, veo algo por ahí, vale, parece que sí, que por ahí se tira, pero, ah, vale, y allí no se puede pasar, bueno, pues don't worry, my friend, ¿qué hay aquí en el fondo, del lago, nada, uh, hay bichetes, que quieren atacarme, por lo que veo, eh, pero bueno, les matamos, a buscar el brazo me llevo, pero, oye, unas buenas almas también, eh, ahí vienen, ahí vienen, vale, y por aquí, se supone que salimos, ok, maguey, vamos para allá, vale, una ubicación de bull green, estoy viendo por allá arriba, sé o sí, y aquí, una caídita, de las buenas, es decir, de las que te mueres, directamente, eh, más pronto lo digo, no había visto eso, que era una bomba, me ha dejado loquísimo, ala, uy, 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 he soltado en vez de dejarme caer, y ya ves, qué cosas, vale, puedo bajar por ahí, o puedo simple y llanamente dejarme caer por aquí, intentando evitar, si hay alguna bombita, y demás, vamos a ver, bull green, machote, qué tal estás, hijo, vale, tienes algo para comprar interesante, la perdición, bonificación introducida, genera ira de forma natural con el tiempo, la trituradora, hombre, esto, los ataques cargados de hoja cruzada cosechan almas de ira de los enemigos, esto está bien, pero es que no sé si, venga, vamos a comprar ataques, yo creo, a ver si podemos hacer alguna cosa interesante, compramos filo demoníaco, corte giratorio, con botón velleno, por cierto, vamos a vender los artefactos, que tenemos tres, ahí está, perfecto, ataque meteórico, luego no voy a saber utilizarlos, ya os lo digo ahora, pero, ancho de espada, cruz del diablo, bueno, pues yo creo que hemos comprado todos los ataques que teníamos, y para la guadaña también compraremos, pero, luego, más adelante, porque nos hemos quedado prácticamente, sin almas, vale, perfecto, todo esto, pues mete tú a ver, ahí está, mira, 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 mira como vuela eso, vale, estoy probando ahí, muy bien, por el aire también la hace, con la guadaña, perfecto, y con esto, pues, hará cositas, en un futuro, venga, seguramente, la mitad de, la mitad de ataques de combo, no lo voy a saber hacer, lo digo ahora, el vado del yunque, vale, tenemos una puerta por ahí, los pajarracos, eh, que nunca consigo pillarlos, venga, pues mira que me viene bien pillarlos, eh, a ver, ¿dónde hay más? ¿no hay más? por aquí, nada, por lo que veo, y antes de que nos abran la puerta, esto, bueno, ahí va, ¿qué es lo que quieres? he venido a por el martillo negro, ¿te veras? bien, puedes intentarlo una vez más, pero después, espero no volver a verte por aquí, eres tú, ¿cómo dices? el martillo negro, eres tú, venga por mí si quieres, pero te contaré un secreto, chico, bueno, no me digas que tengo que luchar contra este, yo ya no me acordaba, epa, vaya guarrazo que me acaba de meter ahí, venga, vamos a realizar la forma chula, y le vamos a meter todo lo que podamos, ahí a tope, eso escofió un poco, había milenios que no me alcanzaban, cien años, he esperado este momento, desde el día en que nos quitaron a Abaddon, por vuestros crímenes os juzgaría en la ciudad blanca, pero nos han cerrado sus puertas, hasta que el mundo esté libre del destructor, y la justicia no puede esperar, os sentencio, aquí, y ahora, que te calles, hombre, uy, el martillo, pues, le ha pegado bien, el martillo, su justicia puede esperar hasta que acabemos nuestra pelea, señorita, no debería meterse en asuntos que no le importan, vamos, huid palomitas, antes de que los desplume, blasfemo, eres tú el que ha elegido un mando, y esta es una batalla, que no te intumbe, por favor, opale, que salto, ha pegado ahí, bimba, menudo guarrazo le va a meter, toma, eso es lo que pasa cuando tocas lo que no es tuyo, yo en tu lugar me agacharía, vale, no me va a tocar luchar ahí contra el personal, ¿no? Imagino, deja, venga, baja, 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 palomita, como te decía él, eso es, perfecto, me va bien, ¿eh? déjamelos a mí, Ultein, venga, 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 vámonos, que nos vamos, las almohadas necesitan relleno, ¿qué me dices? ¿en serio? oye, me estás tocando la napia, ¿eh? señor angelito, a ver qué va a pasar contigo, ¿eh? venid aquí, majetes, que tengo para vosotros una espada muy molona, ¿queda alguno por ahí? ¿a dónde está? espero que este anciano sepa a dónde va, vinimos a por el corazón de la doliente, ¿te acuerdas? ¿a qué espero? Uy, se ha quedado encasquillado ahí el colega, vale, esto no suelta ni mu, de, de alma, ¡ah! de alma, vaya gritito pegado ahí, jeje, mira, estaba mirando para arriba, ¿qué hace esta gente aquí otra vez? pesados, cachillos, venga, saco, Paco, no hace gracia, que le llaman largados palomitas, vale, pues, visto lo visto, salto, bueno, por ahí había un cacho y no lo, no lo, no lo escuadriñaba, un momento, por aquí al lado, que es donde ha ido aquí el colega, hombre, mira que bien, vale, vale, yo te he matado más, eh, ese es mío también, 9 a 7 vamos, ¿tengo que ganarle o qué? Uy, va, 10, o sea, tú le pegas y yo lo remato, coleguita, otro cofre más, no hago mucho caso, pero yo creo que por el otro camino me he dejado algo, sí, es una impresión que tengo, ¿el que se puede subir? no, pero vaya, que siguiendo el tipo este, pues, es lo que tiene, a ver, venga, te voy a tirar, toma eso, hombre, que ya lo sabemos, Hultein, hombre, no se ha cansino, que sí, que sí, hombre, que sí, que sí, pero hay que mejorar la segadora, eh, eso está claro, por lo que veo, eh, venga, venid aquí, majetes, como ya ponen las pilas, pero sabes cómo, voy, me tiré para arriba, vale, creo que recordar que aquí lo pasé bastante mal, eh, en esta zona, me costó muchísimo pasarla en su día, igual ahora tenemos más suerte, y la cosa me cunde más, ¿cómo se quiere morir? Baja, hombre, baja, baja, que te voy a poner colorado, ¿queda otro por aquí? No, en un momento parece que no, o sí, está por allá arriba, va, eh, hombre, no me toques la moral, eh, bueno, 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 vamos a ver, vale, nunca me acuerdo cómo se hace esto, pero bueno, muere, ángel, vale, 18-15, a ver, ¿hacia dónde? hacia abajo, cofre, vamos a ver, exactamente, a ver, a ver que me acuerdo exactamente, porque me ponían morado, yo me acuerdo que me ponían morado, a ver, aquí va dando vueltas, y yo, no me acuerdo, si tenía que saltar por aquí, o hay otro lugar, ah, mira, hay que entrar por detrás, el tipo, míralo, baja, 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 machote, te voy a hacer el molinete, muere, muere, maldito, vale, por aquí detrás, se ha roto el hielo, vale, ahí es donde, aquí es donde moría un montón, venga, voy a ver si, si va a poder ser, esperemos que sí, ven aquí, ven, ven, a ver si lo puedo bajar de ahí, pero te quiere bajar de ahí, le va a ganar, por tu culpa, por tu culpa, abajo, vale, el truque está con los coches, si consigo hacerlo bien, eh, porque es que fijaos, es que están disparando de todos los sitios, entonces, es complicado, vale, voy para arriba, voy a intentar tirar alguno, o varios, vale, 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 es que no me acordaba, claro, lo que hay, ay, de verdad, rico, hijo mío, no me acordaba que había un, un arma ahí, seguramente tendré que volver a empezar esta parte, así, sí, claro, hombre, no se ha jodido, llevamos mucho, mucha vida perdida, así sin querer llevamos mucha vida perdida, por haberlo hecho mal, muérete, muérete, que estás ahí delante, que me dices que no te estoy matando, hombre, muérete, te quieren morir, ¿qué hace el tío? ¿se está protegiendo? ¿qué hace el tío? mira, viene otro, ¿qué me dices? no se muere, solo los puedo... estoy haciendo bastante mal, ¿eh? venga, repetimos, pero claro, es que no sabía yo lo del, no recordaba yo, mejor dicho, lo del, el arma esta, en concreto, así que ha sido un fallo, un fallo bastante... fallo, ¿eh? vale, voy a esperar a que venga el tipo este en cuestión, que le vamos a matar, en un periquete, y esta vez empezaremos con... con la vida llena y si puede ser con el tiparraco en cuestión, mira, creo que le voy a tirar una bomba de estas, a ver si puedo, pues no, ven, ven, ven hermoso, que te estoy esperando aquí ya hace rato, ¿eh? ven, 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 vale, ahora sí, tenemos el trabuco este, anda, que este tira uno, uno grande, no me digas, espérate, que esto cambia, pues, entonces, vale, para estos que tienen el escudo, supongo que habrá que meterle grande, entiendo, venga, 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 aquel, de allí el fondo, vale, bien, uno por aquí, otro por acá, a ver si se puede cansar un poquito, vale, ahora vienen los del escudo, correcto, venga, le rompemos el escudo, y eso es otra cosa, otro nivel, Maribel, vale, nos han quitado un montón de vida, vamos corriendo por el cofre, si puede ser, igual no es buena estrategia, eh, pero, no sé si me dejará cogerlo, eh, vale, deja ahí, eso es, y coge por el cofre, y ahora sí, nos llevamos otra vez el trabuco, vale, 28, 28, vamos, creo que, si no me equivoco, tienes que ganarle, ¿qué me dices? ¿qué haces de aquí? ¿cómo ha venido por detrás? Venga, vamos para abajo, me suena que sí, eh, me suena que había que ganarle, pero, venga, hay que romperles el escudo, si no, no sirve de nada, me están pegando bien, pero bueno, vale, les he quitado el escudo, que es lo principal, tengo alguno por detrás, que me está tocando en las napias, vete de aquí, hombre, cansado de la vida, eh, cuidado, ¿qué? viene más gente, eh, vale, 35, 31, vamos bien, vamos bien, romperme el hielo, eso es, aquí, 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 ¿dónde es aquí? Uh, esto sí que es peligroso, vale, uno menos, cuidado, cuidado que nos rodean, nos rodean, y esto está peligroso, ahí está, le hemos mangado el escudo, creo que vamos a palmar, eh, creo que sí, 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 oh, buah, mirando, mirando para arriba, no he visto, hombre, y salgo justamente aquí al lado de ellos, pues esto tiene un poquito de mala leche, venga, un poquito de vida, por favor, que lo necesitamos, ahí, vale, uh, ¿qué haces? ¿qué haces, loco? ¿qué haces? ah, vale, que aquí estamos ya, vale, venga, ¿por dónde, compañero? por aquí no puedo pasar, vale, creo que tengo que soltar el cacharro este ya, caras tenía ya, por Dios, y subir para arriba, hay un cofre por aquí, y vamos a cogerlo, cogemos el cofre, y nos piramos, rápidamente, venga, para abajo, para abajo, para abajo, creo que al lateral, ahí, ahí, vale, fragmento de ira, perfecto, ¿y ahora qué? eh, ¿no es por aquí? no, parece ser que no, ahí vienen otros dos, no mola nada, no mola nada, ya te lo digo yo ahora, no, maldita sea, vale, tengo que volver a coger otra vez el, no, ¿qué me dices? que tengo que volver a empezar, estás de broma, ¿no? no está de broma, tío, esto sí que me toca los, estos, sí, sí, esto sí me toca a los, estos, mucho además, volver a repetir todo, increíble, pero sí, así es, venga, vamos, que nosotros podemos, vamos, pues está difícil, pero, pero oye, hay que intentarlo, qué remedio, venga, cogemos, soy muy malo apuntando, y de ahí que, pues me cueste tanto esto, lógicamente, venga, ahí está, venga, 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 disparale, el problema es que intenta, pues no esté a cubierto, pero vaya, que no estás a cubierto, te ponen morado antes, porque fíjate dónde está, y tiene una puntería, cojonuda, de verdad, vamos a intentar avanzar poquito a poco, e intentar, matarlos a todos, aunque muy ajustado lo veo, sinceramente, te lo digo, vale, este tiene escudo, hay que meterle una toña fuerte, para quitarle el escudo, vale, perfecto, oye, un poquito de vida me podíais dar, es posible, madre mía, es muy difícil esta parte, por lo menos para mí, que soy un manquete apuntando, es que fíjate, ya estoy muerto, un poquito de vida, por ahí, a este le he quitado el escudo, de una leche, vale, muertos, muertos, me cansa mucho, me agobia mucho, esta parte me agobia muchísimo, vamos a ver, vamos a ver, de verdad, voy a intentar ir muy poco a poco, a ver si así consigo pasarlo, porque la verdad es que, gelita, con los angelitos, así que mira, ya me ha pegado una leche nada más a empezar, el tipo este, a ver, bájate de ahí, haz el favor de bajar de ahí, canchino, pesado, que eres un pesado, que vale ya, hombre, venga, vamos a intentar matar unos pocos, y luego, volvemos a por el cofre, como antes, dejo el, el cartucho este, y me vengo corriendo por el cofre, a ver si así, pues lo conseguimos, es que tienen una puntería los jodios, de verdad, a ver si puedo cargarme aquel, vale, bien, algo hemos hecho bien, aunque sea un poquito, vale, ahí va, dos menos, poquito a poco, con mucha paciencia, venga, otro muerto, poquito a poco, despacito, como la canción, jajaja, espérate, quitamos esto de aquí, que luego no me dejará apuntar, venga, vamos, cuidado, que vuelven a salir, los de arriba, sobre todo, son los que me preocupan más, que tienen más puntería, vale, otro menos, otro que viene por aquí, cuidado, aquí este tiene escudo, pues venga, hombre, te reviento el escudo, vale, es que hay un montón, eh, vale, empezamos a tener poca vida, poca vida, así que habrá que ir a por el, habrá que ir a por el cofre, venga, dejamos el, esto aquí, y vamos corriendo por el cofre, para curarnos, antes me he venido con el, cacharro y todo, y he tardado muchísimo en subir, venga, nos vamos para abajo, coge el, el cañonazo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, venga, 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 no me la líéis ahora, eh, venga, a tomar viento el escudo, ahí hay otro con escudo, venga, el escudo, fuera, canchino, ah, yo digo, ¿quién me está rompiendo el hielo? Es él, que tira el martillo y lo rompe, venga, rópeme el hielo, corazón, no, 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 ¿dónde ha salido? que no me he enterado, por dónde ha venido, vale, a ver, si acertamos con el mapa, hombre, vale, le hemos quitado el escudo, eso es bueno, hay uno por aquí, le quitamos también el escudo, si se deja, ahí está muerto, vale, perfecto, oye, dejar de dispararme ya, pesados, de verdad, mira, ahí viene otro con un escudo, y no mola nada, vale, venga, seguimos, vienen dos más, estos dos son los que se me han despistado a mí antes, cuidado que estos llevan, cañonazo, madre mía, pues que tela, eh, a ver esto, uh, uh, venga, 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 oye, déjame, tranquilo, hombre, vale, venga, vamos para allá, vale, como se supone que tengo que, creo que le tengo que ayudar, si no me equivoco, pues posible, eh, sí, sí, 36 que vamos, va a ser que no, venga, rópeme el hielo, anda, eso es, vaya liada, vale, podía haber subido por las, por las armas, pero sinceramente no me apetecía que me matasen, y volver a, a tener que hacer toda, esta cosa, gracias, esto me ha venido genial, vamos, martillo negro, vamos, 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 abre la puerta, y lo que me ha costado, porque vosotros no lo habéis visto, pero le he intentado varias veces, a ver, esta mejora, aumenta la experiencia obtenida con las armas, y el nivel de la armadura de guerra, esto está bien, esto está bien, porque si la equipamos, sube nuestra arma, y además, no vas a ninguna parte, jinete, no puedes escapar a tu destino, Abaddon será vengado, ¿qué dices loca? cómete eso, hombre, me pongo a cien, solo de pensar en matarla, pero me conformaré con verte a hacerlo a ti, impresionante, que me da calambrazos y todo, ¿qué dices? Toma eso, hermosa, no me ha dado tiempo ahí a saltar, ni nada, vale, ya está, no ha hecho falta utilizar la forma definitiva, se la llevan, ala, hasta luego, uff, ha costado mucho, 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 quizás realmente seas quien dices ser, esas palomitas parecían muy convencidas, pero yo no lo estoy, así que tú me conoces, pero yo aún no te conozco, la guarida de la doliente, la doliente está por aquí, tuve que sellar estos pasadizos para mantener alejadas a sus mascotas de mi jardín, esos bastardos se presentaban de improviso y se llevaban cosas que no les pertenecían, yo sí que soy quien digo ser, tú mata a esa doliente, y si logras salir de ese agujero me lo habrás demostrado, entonces hablaremos, te lo prometo, ahora sal de mi propiedad, antes de que vengan más palomas a cagarse en mi jardín, jaja, qué fino, bueno, vale, tenemos nuevas zonas que explorar, pero nada chicos, lo vamos a dejar aquí, porque me he estresado mucho ahí, con las palomitas, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, como siempre, ya sabéis, si dais like, compartid sus comentarios, se agradece un buen torazo, y nada, que nos vemos en el siguiente capítulo, hasta luego, os vamos a dejar aquí,